¡Gogó! ¡Gogó! ¿Cómo se voy a cantar yeyé? Porque si no se la trato yo Le juro que me bajo yeyé Para montar el burro se necesita Que el burro se avanzó Para montar el burro se necesita Que el burro se avanzó Oigan lo que dice mi mujer 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 Ella dice tu no eres yeye Yo le digo tampoco gogo Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera mi mujer Me dice que le cante gogo Como se voy a cantar yeye Porque si no se la canto yo Les juro que me bajo yeye Oigan lo que dice mi mujer Que sabor Para montar el burro Se necesita que el burro se amansó Para montar el burro se necesita que el burro se amansó Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Oiga 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 lo que dice mi mujer